Y hay inmensa cantidad de informales, de gente que se recurseaba, que vivía del día a día, que tiene que salir a comprar con lo poco que tienen, que tienen que llevar a la mamá a cargar el bulto. Miren lo que pasa en los mercados, especialmente en Villa, El Salvador 7 y 2. En uno de los mercados de Villa, El Salvador, se hace una extensa cola, como podemos ver en mi imagen en nosotros. Hemos estado también formando parte de esta cola, cada 10 minutos ingresan las personas, a fin de evitar algún tipo de contagio. Ese es el panorama en Villa, El Salvador, en el lóbulo Mariategui, mercado Juan Velasco Alvarado. En estos momentos, las personas están todas portando mascarillas, además también manteniendo su distancia. Efectivos de la Policía Nacional están haciendo verificar que este ingreso se haga de una manera especial para evitar algún tipo de contagio. Mientras que en esta zona, en los exteriores, algunas personas sí no cumplen con este requisito de mantener la distancia. Pero para ingresar al mercado sí se tiene un estricto orden, además también considerando que las personas deben de estar en la cola correspondiente y manteniendo su distancia. Ese es el panorama aquí en Villa, El Salvador, exactamente en el mercado Juan Velasco Alvarado. Donde, en esos momentos, efectivos de la policía están realizando lo que es este ordenamiento para el ingreso a las personas. Muy buenos días. Usted está encargado durante... ¿En qué horario se está atiendo en este mercado? Desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas. ¿A que sí se trata de cumplir la gente con las medidas de seguridad, de salud? Sí, se hace lo posible, que mantenga la distancia, que mantenga el orden, señor. Así es. ¿Cuál es la recomendación para que vengan a este mercado? Que lo hagan de una sola persona por familia. Se ve que ya nadie cumple hasta este momento. Toda la gente está saliendo en pareja, en familia, hermanos. ¿Cómo obedecemos entonces? ¿Cómo nos cuidamos? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, ese es el panorama aquí en los exteriores del mercado Juan Velasco Alvarado, donde aún la gente, pues, viene de compras. Además, como se puede ver ahí, la cola correspondiente tiene que mantener la distancia, además también esperar su turno correspondiente. Marcel Vilela, para PBO Digital y Wilax Televisión. La gente dice, ¿cómo es posible que no acaten? ¿Quién carga la bolsa de la mamá? No, es que hay que, Matuk, hay que desbaratar la sociedad patriarcal. La mamá de Matuk debe ser fortísima. No es el caso, ¿no? No es un tema de desobediencia y de negligencia y que se surren en Martincito y ni en la sociedad patriarcal. El hombre tiene más capacidad de carga que la mujer. Así de sencillo. Miren otra parte del mercado. Caos, 7 y 4. Otro lado negativo de la moneda en Viles, Salvador, mientras para ingresar a los mercados se hace colas, se forman colas. En los exteriores de este mercado, en Juan Velasco Alvarado, se ha convertido en un foco infeccioso, donde gran cantidad de personas caminan y compran sin tomar en cuenta la distancia de un metro o asisten a comprar en grupo, en familia. De esta manera, pues, peligra la vida y además también de todos los concurrentes ante un posible contagio, pues, generalizado. Pese a las recomendaciones y exhortaciones de las autoridades para que eviten las aglomeraciones, observamos jaladores, vendedores, ambulantes, heladeros, mototaxistas, y hoy también se ve la escasez de algunos militares, sobre todo de serenos de la comuna. ¡Suscríbete al canal!